Buenos días Bolivia, con estas imágenes iniciamos, recordemos este caso lamentable cuando se encontró en un maletín en el sector de Río Seco de la ciudad del Alto a esta pequeña bebé. Este es el maletín donde la encontraron, mire usted, imagínese cómo se puede abandonar a una criatura de tan corta edad en estas condiciones totalmente indefensa. Bueno, pero de acuerdo a la información que ha sido proporcionada había aparecido la aparente madre de esta bebé que fue abandonada como bien le decíamos y ahora las autoridades se encargan de verificar si es o no la progenitora, dado de que ha dado una explicación para muchos, según las autoridades, absurda. Sí, porque los vecinos del lugar, ante el llamado, llamaron por supuesto a las autoridades para verificar y como bien lo corroboraba Pania, aparentemente apareció la mamá de esta bebé que ha sido abandonada el día de ayer en la ciudad del Alto. Insistimos, todavía están las investigaciones para comprobar si es la verdadera madre. Ahora, se tendría que realizar una prueba de ADN para verificar si realmente es la madre o no. Vamos a escuchar las declaraciones, por favor. Uno de nuestros equipos de precios estuvo en el lugar para conocer un poco más sobre esta persona que dice ser la madre de esta pequeñita. La noticia conmovió a muchos cuando se enteraron que un bebé apareció en la puerta de una casa en la zona de Río Seco de la ciudad del Alto, abandonado. Esa era la figura noticieros al día. Lo tuvo a primera hora. Encuentran este maletín y la familia se sorprende un poco, abre el maletín y llega la sorpresa de que al interior había un bebé. Horas después y luego de ver las publicaciones en las redes sociales correspondientes a los periodistas de al día, alguien llamó, indicando que la mamá había aparecido. Nos costó llegar, pero lo hicimos. La zona en el Distrito 8. Los buenos vecinos que habitan esta casa comienzan a contarnos a quién encontraron de casualidad. La he llevado, pero la defensoría ya había salido y nos ha citado a las dos de la tarde. Yo quería llevar a las dos de la tarde y yo le traigo porque ella no había dormido en su casa. El día es la señora María Eugenia. Afirma que el día domingo una mujer se llevó a su bebé de su casa. Eso yo no sé su nombre. Más bien ni la había preguntado, señor periodista. Y le has dejado entrar a tu casa y no le preguntaste ni su nombre. Ni la había preguntado yo. Yo salí y cuando entré tomé del vaso, es picante, bien feo, olor y a veces el vaso donde que tomé y eso me ha hecho así marear la cabeza. Y yo con eso me había dormido y cuando me levantaba ya no estaba ni mi bebé ni ella. De eso le ha dicho mi hermano, entonces no es esto tu niña, le ha dicho. Y si le ha mostrado la foto y ha dicho sí, ella es esa camita, con esa cama siempre estaba. No sabe su nombre, solo que se ganó su confianza y al parecer ella está acostumbrada a llevarse niños recién nacidos. La drogó y se llevó al pequeño. ¿Acá vive usted? Sí, ahí vivo yo y de aquí se perdió mi niña el domingo a las 7 de la noche. Me empezó a decir a mí, María te voy a regalar zapatos, hasta poller, esto me regaló ella, yo te voy a regalar, yo te voy a dar una casa hasta para cuidar, me dijo así. Nos dirigimos con ella a la Defensoría de la Niñez del Distrito 8. La licenciada se comunica con la autoridad encargada de apoyo integral a la familia, quien afirmó que se iba a tomar todos los datos y comprobar si el bebé pertenece a la señora María Eugenia, que cabe mencionar tiene discapacidad. Además, de ese recién nacido, si fuese su hijo, tiene seis hijos más, que están algunos en poder de la Defensoría porque ella no puede tenerlos. El padre de ellos no se hace cargo, pero son datos que nos dieron en la institución. Nosotros seguiremos en la investigación de este caso. Sin embargo, con respecto a este tema y por responsabilidad de Noticieros al Día, se comunicó con la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto para verificar si la madre de la bebé se presentó hasta estas instancias municipal. La autoridad informó que hasta este momento no se presentó y que la bebé continúa en el albergue transitorio 24 horas recibiendo la atención adecuada. Pero hay algunos datos más sobre este caso porque realmente preocupan. 20 casos de abandono de bebés, entre ellos muchos recién nacidos, a lo que va de la fecha en la Ciudad del Alto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mamás abandonan a sus hijos? Las autoridades han llamado, convocan a estas madres a que repiensen lo que están haciendo. Sin embargo, ¿dónde está el amor, ese cariño hacia estos pequeños indefensos que no tienen a nadie más que su madre? Yo digo, ¿no? Todas las cosas que están pasando es... Hasta aunque no me crean parte de la Biblia, hay una parte en la que dice el amor de los padres se enfriará por los hijos y viceversa. Pero en este tipo de situaciones uno se pone a pensar y dice realmente lo que tú bañas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé si es que se están reflejando más noticias sobre este tipo de hechos o es que siempre ha sucedido y no nos hemos dado cuenta, pero lo cierto es que son pequeñitos, son criaturitas que solo Dios sabe en manos de quién a veces podrán caer.